Y bueno, y volvemos rápidamente a las cosas que por ahí suceden y que uno no ve, pero bueno, tiene que ver con la vida misma y tiene que ver con el FOF, ¿no? Ese encuentro que se realizó, Friends of Friends Meeting. Pues, bien, allí había expertos de todo el mundo. Bueno, hubo un italiano que empezó hablando de las galaxias y terminó hablando, ¿sabe de qué? Del ferné cordobés. ¿No lo cree? Míralo. Bueno, acabamos de escuchar tu conferencia, ¿sos astrónomo? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Carlesi. ¿De dónde venís? Yo soy de Roma. ¿De Italia? Sí, pero ahora estoy trabajando en Berlín, o sea, en Potsdam, cerca de Berlín. ¿Sos un hombre del mundo? Bueno, no sé, más o menos. Bueno, ¿de qué fue la conferencia que diste? Bueno, hablamos del universo local, o sea, intenté explicar un poco cómo simular lo que son los alrededores de nuestra galaxia. O sea, intentemos reconstruirlo con el ordenador, básicamente, y estudiarlo utilizando simulaciones al ordenador. No sé si queda claro así, pero... ¿Tu primera vez en Córdoba? Sí, es mi primera vez en Córdoba. ¿Argentina conocías, pero no Córdoba? Sí, no, Córdoba no. No, Argentina había estado hasta en Ushuaia, pero... Bueno, lo que más nos llamó la atención de tu conferencia es lo que estás tomando. Ah, estoy tomando café con Fernet, pero es brancamenta. Bueno, porque por ser tan, aquí todo me dice, ah, no, que vos tenés que tomar Fernet, Fernet, Fernet. Bueno, vamos a tomar algo nuevo, pero... ¿No habías tomado Fernet antes? Sí, sí, pero no mucho, la verdad. ¿En Italia no se toma mucho? O sea, se toma... no, no mucho, no es muy menudo, la verdad. ¿Con gaseosa, con coca? No, tampoco, si se toma después de comer, se toma un gotito como para la digestión. ¿Como un limonchelo, así? Eso es, sería como un limonchelo, pero prefiero el limonchelo, no, el Fernet ya, no sé. Es que no estamos acostumbrados mucho, la verdad. ¿Carnet con coca acá, te gustó? Es que sí, o sea, ya conocía la verdad, porque bueno, lo tomé también en Buenos Aires y eso. Pero prefiero Fernet, o sea, brancamenta con café. ¿Eso es lo que estás tomando? Sí, 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 es café con brancamenta. ¿Poquito? ¿Poquito? Depende de tu definición de poquito. ¿Cuánto café y cuánto brancamenta? Es como, no sé, así brancamenta y así café. ¿Y cuánto café te tomas de eso? Ah, no, ese es el primero. Quería tomar uno antes de charlar, pero dije, bueno, quizás no es buena idea. ¿Quién es buena idea? No, porque salir así de borracho en la charla no me parece un buen negocio. Bueno, vamos a probarlo, ¿recomendás el trago? Claro, claro. ¿Caliente? Sí, bueno, ya no, porque ya está bien rico. ¿Café irlandés? Eso es. Si conoces el... ¿Café cordobés? ¿Café cordobés? Mira, ya lo tenemos. Yo dije, mira, hay que financiar la investigación, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que un negocio en bebidas alcohólicas sería un buen negocio. Excelente. Yo creo... Felicitaciones. Vamos a hacer un copyright eso y lo vendemos por el mundo. Es una bebida, claro. ¿Y vamos? Vamos, vamos, claro. 50-50. 50-50. A ver, yo tuve la idea. Pero se lo dejo a usted. Hay que encargar, ¿eh? Vale, vale.